Yo a mi exesposo le arreglé papeles, se los pagué y le hice todo el papeleo, él no ocupó abogada. Yo a mi exesposo le cuidé a sus hijos seis años para que se fueran lejos a trabajar, donde ganaba cheques de mil, dos mil, tres mil dólares a la semana. Yo a mi esposo lo ayudé a sacar una camioneta. ¿Y qué creen? Cuando se separaron, él no le dejó absolutamente nada. Ayudar a un hombre económicamente a que él crezca de estatus social es el peor error que puede cometer una mujer en su vida. Porque no te lo agradecerán, porque no lo van a valorar, porque al final se van a olvidar de ti. Real, real, real. Oche, llegó malón, llegó malón, llegó malón. Al pan, pan, al vino, vino. Le voy a decir la verdad de la verdad tanto a mujeres como a hombres. Esto es un flagelo que no es del hombre. Esto es un flagelo que no es de la mujer. Esto es un flagelo que es de los palomos y la paloma que se enamoran solas y se asfixian, no escuchan, no oyen, no ven, se ponen una venda porque se asfixia de alguien que por ti no siente nada. El amor no se mendiga, el amor no se compra, el amor no se plegocea, el amor nace solo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para que te quieran, para que te amen, para que te respeten. Porque esa persona, si te quiere, si te ama, si tú eres su crunch, si tú eres el amor de su vida, esa persona, sea hombre o esa mujer, se va a quedar al lado tuyo. Hay mujeres que al hombre no le cocinan, no le lavan, no le planchan, no le hacen absolutamente nada. Y tú ves que ese hombre la quiere, la ama y le da el chequecito semanal real. Como también hay hombres que viven en la calle andando con los amigos aquí, allí, que más fácil le compran una goma al carro que uno pante a la mujer. Y ella lo quiere, lo ama y lo adora así. Le está llegando. Esto no es de que no ayude a un hombre porque no te quiere, no. Tú lo que tienes es ayudar a un hombre que te quiera y que te ame. Porque mira, como dice esta muchacha, no lo ayude porque después que lo ayude se va. O sea, me ayudaste a yo comprar mi carro, me ayudaste a yo echar para adelante, me ayudaste a progresar. Quiere decir que ahora yo tengo que desregalarte mi vida. Pues entonces tú no me ayudaste por amor, tú me ayudaste por interés, tú me ayudaste para que yo te pague con compañía al lado tuyo, sin quererte, sin amarte, sin gustarme. Y yo tengo que chuparme ese caramelo. Real. La culpable no es el hombre, la culpable eres tú, mi hija, que te pusiste de chula. A darle, a hacerle todo. ¿Por qué el persona? Y vuelvo y digo, la psicología no se equivoca. Por eso que usted tiene que escuchar un profesional que le hable y no un arracabaca de redes. Real. Oye esto, tú te das cuenta cuando alguien te quiere, cuando alguien te ama, eso nace solo. Veo mujeres que eso es una chulería con el hombre, que ella misma se compra los regalos para que las amigas crean que el hombre es que le compra los regalos. Y es ella misma que se autorregala. Ella vive cogiendo los trates fiados para decirle a las amigas y todo. Ay, mira, mi marido. Ay, me compró un mueble. Mentira, lo sacaste fiado, mi hija. Mira cómo dice esta muchacha. Ay, le di todo y se fue. Él te lo pidió. Él te dijo que si tú lo ayudabas, él se iba a quedar contigo. Entonces tú lo que quería era que él te pagara con compañía la ayuda que le diste. Real. Hay personas que son tan dependientes de otros, que viven toda su vida de esclavo de alguien que no te quiere, que no te ama. Hay mujeres que le paren uno, dos, tres, cuatro, cinco muchachos a un hombre. Ay, yo soy la madre de tus hijos. Ay, estas estrías, estos chichos por tus hijos. Bueno, mi hija, tú lo quisiste tener. Y ahora él se quiere buscar un modelito. Adivina, adivina, adivina. Real. Por eso le digo a la mujer y al hombre. A tu pareja, ni todo el amor, ni todo el dinero, porque abusan. Principalmente siempre te digo a ti. Si tú no te quieres tú misma, ¿cómo te va a querer una persona que te conoció grande? Real. Repito palabras sabias de malón. El amor no se mendiga. El amor no se compra. Y es ustedes que se ponen a querer llamarle a ese hombre y darle todo para que ese hombre diga, esta mujer yo no la dejo, no. Si el hombre está enamorado de una mujer, de esa mujer no le tiene que, oye, ni comida le da. Y él está asfixiado de ella. Real. Hablen ustedes. Hablen ustedes, hablen ustedes. Si tú tienes una amiga viviendo esto, díceselo. Mi hija, ven a ver este video para que abra los ojos. El hombre no es el malo. La mala es tú, privando en chula y queriendo ser chulita con alguien que no te quiere, que no te ama. Y si no te quiere y no te ama, mucho menos te va a respetar. Respetar real, real, cuando tú conozcas al tipo. Y hay muchas señales de que el tipo si siente algo por ti o no, viene la segunda parte.